a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otro vídeo reacción estamos aquí en otro vídeo reacción de música obviamente y esta vez de jun y vi loco después de 300 mil 500 años voy a reaccionar a un tema de jun y vi loco delito se llama el tema es que ustedes tardan a veces en avisar por eso tienen que suscribirse para que yo podré seguir escuchando a por cierto no olvides seguirme en instagram así no etiquetamos nos seguimos compartimos y estamos hablando yo te sabes para poder hacer ustedes me escriben por ahí también se me hace más fácil y reaccionar lo que ustedes me piden que los que delito se llama el tema y un eid no sé dónde está trato de buscarte pero tienes alguien más baby está bien te lo mereces y yo también me merezco encontrar en otra la felicidad en tu historia veo que no eres como antes no me gusta me gusta me gusta me gusta como lo cantó lo que parece que no me gusta me gusta como lo cantó lo que está durísimo esto se va a pegar globalmente si tú eres una rosa también eres la espina o tiene la espina no entendí ahí bien pero creo que eres la espina por más que pasa el tiempo no me puedo olvidar en todos los hoteles me va a recordar con el que tú estás no te lo hace igual piensa que es lo correcto pero no es normal que te mientas si conmigo siempre te calientas si conmigo siempre te calientas que yo estoy con otra tu inventas pero por la noche te lamentas ey 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 loco está duro esto loco me gustó me gustó me está gustando esto salgo pa la calle con la concorde ando al pedal de mi auto sport los cristales oscuros el cánzule es humo intenso mi costado estaba tu caliente y ahora todo se volvió en un ritmo y me dejó en vista se ve que para ti ya no existe Me gustó la maldita canción, loco, ya la estoy ya está cantando El rey del pacífico, loco, que duro el tema, loco, bueno, recuerden que el tema está en la descripción para que lo vayan a ver si es mi reacción, porque yo hablo mucho, debí decirlo al principio, pero bueno, nada, hasta Jung Amy, no olviden seguirme en Instagram, para estar muy, así estamos todo el mundo conectado y ahora vamos por ahí, ya ustedes saben, que está en el segundo link, obviamente, está ahí abajito, y quería decir, nada, este tema está durísimo, loco, bueno, nada, Hasta aquí el video de hoy, si les gustó el video, denle un like, que si no, dislike para los botones y suscriban, si no se olviden suscriben, no poder estar al tanto de los temas de Jung Amy, lo que significa que no voy a poder seguir disfrutando sus malditas canciones que están durísimas, así que ustedes saben, ya hablamos ahora, suscríbete